Así parientes que los invitamos a que se suscriban ustedes al canal de Youtube y al canal de Facebook Lo encuentran como Valente Quintero, quien trabaja con la página de Cultura Subiendo videos musicales y videos culturales Por lo tanto, le invitamos a que forme parte de ustedes y suscríbase a esta página de Youtube y Facebook Encuéntrelo como Valente Quintero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!